No, hombre, parece el lunes. Como Marta que ladra. Una mujer luchó con todas sus fuerzas contra el viento, pues quería salvar su mercancía y no tuvo mucha suerte. Una ráfaga de aire hizo lo que pasó aquí en todos los globos. Mira, pero lo luchó, lo luchó. Lucha, 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 lucha. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Contra el viento. ¡No! ¡Oh, leve! ¡Qué poca! Y se marchó. Con la mercancía, no. Con la mercancía, no. Estoy de acuerdo, con la mercancía, no. Es mucha pérdida, hermana. ¿Sabes cuánto sale el tanque de lío? Oye, sí, pero nos regaló una bonita imagen, ¿no? Tú sí. Muy poética. Pero pobre. Para reírnos, ojalá cada risa sea un pesito a su cuenta. Sí, es cierto. Ni modo, pobre. Mejor cambiemos de tema. David Beckham y su hija Harper, Seven, tuvieron una noche fantástica. La compartieron, obviamente, en sus redes. Fueron al concierto del mismísimo Harry Styles en su Love on Tour. Ahora, triunfaron, disfrutaron, gozaron muchísimo. Y David se encargó de compartir todas las historias con su hija menor, que dicen que es su consentida. Lo vimos como nunca, cantando todo pulmón, vistidos ahí del mismo color. Se la pasaban bailando toda la noche y se me hace lo máximo. No es un secreto que David y Harper sí tienen como un vínculo muy especial de papá e hija, porque desde que nació la llamó la reina de la casa. Tiene otros tres hijos hombres, pero pues ella fue así como la cereza del pastel, la niña que tanto querían, tanto él como Victoria. Y los fans, obvio, le reconocen que a pesar de que es un hombre muy ocupado, siempre se da el tiempo como para estar con sus hijos, estar presente. Pues para él los niños son lo más importante. Con los niños sí, disfrutar la vida sí. Sí, en ese aspecto sí. O sea, facturando no, pero con los niños sí. Ahora, aquí lo malo es que pues tengo una favorita, porque en todos los otros tres... Es lo que iba a decir yo también, pero es que ya me pegaste tu toxicidad. Pero sí, qué horrible que se sepa que tiene una favorita. No, porque son vínculos distintos, nada más. O sea, sí son vínculos distintos, pero siempre hay una favorita, un favorito, siempre... Ani, ¿cuál es el tuyo? Yo a mis dos hijos los quiero por igual. Siempre, a ver, no, música de misterio. Siempre debe de haber un favorito, la verdad. Lo va a ver ya cuando sea más grande, ya va a pasar el trauma. ¿Cuál es la verdad y por qué? ¡Cállate esto, tóxico! Sí son relaciones diferentes, pero te voy a confesar algo. Hay como rachas, como momentos, como cuando tienes hermanos y hay un rato que uno es tu favorito y otro no. Pero ahorita, a ver, ahorita, parpadea una vez si es el niño, parpadea dos si es la niña. ¡Los dos! Eso es lo que le pasa a la gente que tiene familia que ve su programa. Porque como mi familia no ve el programa, entonces yo sí tengo un favorito.